La fórmula perfecta para iniciar el año está en la colonia. Este año tú serás el ganador, inicia el año con el pie derecho y gana 30 laptops y 31 tablets para tener un excelente regreso a clases y 16 máquinas de ejercicio para mantener tu cuerpo en forma. Participa con la compra de 150 lempiras en nuestras marcas patrocinadoras. Repárate para que gane tu mente y tu cuerpo. La fórmula perfecta solo la encuentras aquí en supermercados La Colonia. Acá te queremos. Buenos días familia. Bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que es un puré de papa para que ustedes vean lo fácil o lo versátil que pueden hacer. En este caso yo ya tenía previamente la papa. Lo que vamos a hacer es agarrar agua, en este caso agua limpia, le vamos a poner sal a modo de que el agua quede salada, así como el agua de mar, que quede bien saladita. ¿Por qué? Porque en este caso cuando nosotros vamos a calentar la papa, ella cuando está sintiendo, ablandándose, va a ir absorbiendo las sales y liberando lo que son un poquito de sodio que tiene la sal. Va a ir también el almidón, se va a ir soltando y va a hacer que la papa quede un poquito más suave. Entonces en este caso yo ya tenía previamente lo que es la papa en cocción. Luego de esto, preferiblemente lo vamos a machacar para que el almidón quede bien suelto y en este caso pueda combinarlo después con mantequillo, margarina y un poquito de leche. O si tiene también crema de leche, perfecto. Entonces en este caso yo lo que hice fue ya tengo lista lo que es la papa, la voy a machacar para en este caso que el almidón se vaya soltando y nos vaya a quedar siempre un puré más suave, más cremoso y más terzo. En este caso yo lo voy a machacar, luego de esto lo voy a poner a temperatura y le voy a agregar lo que es la crema de leche para que se atempere, que coja la misma temperatura y ustedes van a ver cómo va a ir transformándose. Algo importante también que a mí me gusta dejarle la cáscara a la papa porque esto nos ayuda a tener una fibra, más fibra para que tenga un movimiento intestinal mejor. Entonces a mí siempre me gusta usar como las verduras que en algunos casos, en otros sí es bueno retirárselas pero en este caso yo le voy a dejar la cascarita porque me gusta. Es una fuente muy importante de las vitaminas y minerales que tiene. Tiene el complejo B, tiene también lo que son los almidones como lo mencionaba antes. Entonces aquí yo ya lo tengo machacado. Es importante machacarlo porque en este caso si usted lo aplasta va a liberar mejor el almidón y se va a incorporar mejor. Entonces en este caso yo ya lo tengo listo y voy a agregar lo que es temperatura y voy a agregar lo que es la crema de leche que tengo aquí. En este caso voy a poner a calentar lo que es nuestro puré de papa que va a ser acompañante de nuestros siguientes platillos que voy a tener unas zanahorias con canela y un cerdo con una salsa de ajo y miel que es muy importante y es muy deliciosa para darle una variación a los platillos para que usted tenga más opciones y diga oh pucha el chef está haciendo algo diferente para que usted también en casita lo pueda hacer. Y si usted mire que la papa es súper barata también es importante que son platillos que usted pueda realizar en casa y saliéndonos un poquito también de lo que es lo estándar, lo común. Entonces para que usted tenga esa combinación de sabores que van a ser entre dulces y salados que a mí me gusta bastante esa combinación de dulce y salado. Entonces en este caso yo comienzo a hacer lo que es el purécito de papa. Voy a mezclarlo. Luego de esto no le voy a añadir sal porque como ya lo he mencionado antes puse a hervirla el agua con bastante sal a modo de que supiera como agua de mar. Entonces ya la papa ya absorbió también esa cantidad de sal necesaria entonces no le voy a agregar más. Lo único que le voy a agregar es pimienta y algún colorcito también que le quisiera añadir. Aquí ya está empezando a calentar y se va a ir incorporando de a poco lo que es la crema de leche y también si usted gusta le puede poner mantequilla o margarina extra eso para que vaya lo que es ser la papa que vaya encapsulando esas grasas y por eso es que queda un purécito como más terso, más suave que es muy importante. A mí la verdad me gusta bastante lo que es el puré. Lo consumo bastante, igual se usa bastante para las dietas pero en este caso yo le agrego lo que son grasas. Usted si está en dieta y quiere estar más ahí, más fit por así decirlo le puede evitar, puede evitar ponerle estas grasitas y solo lo hace con el agüita, los pone a cocinar se los puede comer así una vez ya a hierba o lo puede hacer un puré ya sin usar las grasas. Pero es importante que nosotros veamos la correlación que existe cuando estamos comiendo cómo se van uniendo las papas también. Aquí ya ustedes pueden observar cómo ya se están integrando lo que son las grasas para que usted vea cómo se va integrando y nos va quedando un purécito más terso y estos son las pulpas de la papa que me gusta, me gusta incluirla, como lo mencionaba antes tiene bastante beneficios y ustedes están viendo aquí en casita, si nos van siguiendo me pueden escribir, chef dice que yo al puré de papa le agrego tal y tal especie entonces perfecto porque nosotros podemos tener esa variación bastante amplia en la cocina como yo les digo, usted es dueño de su cocina, usted puede agregarle lo que usted quiera si lo quiere un puré, no lo quiere que sea tan amarillito, le puede poner, en este caso le puede poner un cilantro que ya lo tengo cortado aquí para aportarle esos toques entre amarillo y verde que combinan muy bien para que usted vaya viendo que es bien importante el juego en la cocina, jugar con esos colores, con esos sabores es muy 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 importante, aquí yo le voy a agregar un poquito de mantequilla amarilla para irle incorporando más sabor todavía y usted en casita si gusta, existe una receta también que lleva por lo menos como 3 o 4 barras de mantequilla amarilla para que quede más y más cremoso pero ya depende de cada quien si a usted no le gusta tanto usar este tipo de grasa, no hay ningún problema, lo puede evitar le puede poner un poquito de leche también, si gusta yo en este caso con esto suficiente lo voy a hacer para que me quede un puré terzo y pueda combinar junto con lo que va a ser el cerdo que en este caso es la proteína, voy a usar el cerdito y voy a usar unas zanahorias con canela que creo que mucha gente no sabe que combina muy bien incluso lo pueden hacer en dos versiones, una versión salada o una versión dulce pero esta mañana yo lo voy a hacer en una versión saladita porque como ya tengo lo que es el cerdo que va con una salsita de ajo y miel entonces para que haya ese contraste de sabores entre dulce y salado me parece muy interesante la verdad poder crear estas recetas para ustedes para que ustedes puedan ver en casita que la cocina es probar, un ensayo de error muchas veces te puede salir un platillo, muchas veces no te puede salir pero eso es lo importante, eso es lo bonito que tenemos dentro de cocina que muchas veces cometemos el error de que nos ponemos a inventar pero la verdad los platillos son invenciones o son errores que han producido los chefs entonces es muy importante eso que de errores puedan nacer platillos increíbles entonces usted en casita puede probar, yo en mi casita cuando estoy ahí yo pruebo de todo si me sale excelente, si no me sale excelente también porque me da a entender que error cometí y que solución puedo hacer a la siguiente vez que haga la receta ok, le puse más de esto, voy a minimizar o voy a agregarle otro elemento para poder incorporar y mejorar la receta entonces eso es importante para que usted vea aquí ya tengo a la temperatura que deseo mire, ya tengo un puré firme listo que cuando yo le quiera dar la forma que quiera en el plato va a ser mucho más sencillo si usted la quiere estirar como un tipo camita para poder decorarlo va a ser perfecto en este caso yo lo voy a... ya ustedes van a ver después lo que es el resultado final de este platillo va a ser importante para que usted vea y me diga qué le parece si usted también nos puede escribir en redes sociales y decirme chef, dice que yo hice su receta pero no me quedo igual, entonces no importa no le puede quedar igual a la primera pero yo la puedo instruir, usted me escribe con mucho gusto, yo voy a decirle cuál es el procedimiento cuáles son los ingredientes que yo usé para que usted los pueda usar también en casita y sin ningún problema usted nos puede escribir a nuestros números de whatsapp para... también por si necesita alguna receta diferente o usted diga chef, dice que yo quisiera en este verano que usted hiciera tal y tal receta entonces con mucho gusto nosotros vamos a a intentar hacerle receta para que usted vea el paso a paso y en casita lo pueda lograr entonces en este caso yo he concluido con lo que es el puré de papa ya lo tengo listo y aquí voy a retirar del fuego porque algo importante siempre cuando usted termine de cocinar no lo deje en el lugar donde está cocinando porque siempre queda ese calor residual entonces se le va a seguir cocinando, cocinando y se le va a poner seco porque eso es lo que muchas veces cometemos el error de que dejamos en el mismo puesto y después cuando venimos ya a querer comer es como que, ay no, fíjate que se me secó pero igual siempre hay maneras para volver a rescatar un platillo en dado caso cuando se pasa de sal creo que en ese caso si es bien bien difícil poder rescatar un platillo por eso es mejor que yo les di una recomendación la semana pasada de ir de a poco agregando sal porque es mejor ir agregando y probando que agregarle de golpe porque usted ya no va a poder darle vuelta atrás igual con el dulzor entonces usted siempre, siempre consejito sano es ir de a poquito agregando lo que es la sal y luego de esto yo en el siguiente platillo voy a hacer lo que es la zanahoria con canela para que usted vaya viendo yo ya la tengo cortaditos en tipo bastón súper delgadito a mi me gusta que sea así porque es más fácil de digerir la cocción viene siendo más rápido también porque si usted en casita lo quiere hacer como cortes más grandes también perfecto lo puede hacer, no tiene ningún problema y en este caso yo voy a usar canela en polvo que es lo mejor para esta receta entonces luego de esto yo le agrego, le voy a agregar un poquito de ajo le voy a agregar un poquito de cebolla para que se vaya combinando y luego de eso también voy a hacer lo que es el cerdo el cerdo lo voy a sellar primero le voy a hacer un sellado luego de eso lo voy a retirar y voy a proceder a hacer bueno la verdad es que después de ver tantos postres que Waldy nos estuvo demostrando la verdad es que también aquí empezamos con la comida ¿verdad chef? correcto, es importante crear ese balance a mí siempre me gusta darle después de comer algo así saladito un postrecito cae muy bien como para generar ese balance rico óyame, pero este platillo que estamos preparando cuéntenos acerca de qué es lo que está haciendo chef correcto, en este caso voy a hacer lo que es un cerdo en este caso ya tengo lo que es una fajita de cerdo ya las estoy sellando solo las voy a sellar por ambas caras de los lados para luego después de esto voy a crear una salsita de ajo y miel para que tenga esa combinación como ese balance que estaba mencionando entre dulce y salado a mí me gusta combinarlo también y ácido también es importante ¿dónde vamos a hacer la salsa? ¿en el otro? aquí mismo lo vamos a hacer ahí mismo después de hacer el sellado que son esos sabores complementarios que se le conocen ahí vamos a tirar lo que es la cebollita ¿cuál es la cebollita? la cebolla es esta, sí, ahí me vas a ayudar luego vamos a tirar los pimientos ahí tengo pimiento anaranjado y pimiento verde aquí tengo lo que es tres cucharaditas de agua con una de maicena que en este caso se conoce como fécula de maíz en este caso tenemos lo que es la miel miel de abeja y aquí tenemos tres dientes de ajo y un plato vacío y por ahí va la margarina aquí está donde estaba la margarina que ya la comencé a derretir porque aquí voy a echar lo que son las zanahorias y la canela que vamos a hacer una combinación muy muy interesante porque no es muy común que lo hagas entonces para que la gente vea que podemos jugar con esas variaciones de sabores para las personas que les gustan los vegetales y quieren darle como un toque extra diferente dale ese toquecito extra ese toque adicional para cuando te lleguen visitas y ya ¿en cuánto tiempo está un platillo como este? como para que se selle y para que nosotros podamos ver si está listo correcto para sellarlo vamos a ocupar unos tres minutos porque solo ocupamos el sellado que solo es para crearle una capita externa a lo que son las proteínas luego de eso las vamos a retirar vamos a crear la salsita en la misma sartén y vamos a tener aquí lo que son las zanahorias que es lo importante aprender a usar tus dos manos en cocina para agilizarte más entonces en este caso ¿a qué vamos a retirar? ahí es solo porque voy a poner la carne después por eso lo tenía ahí limpio ya después de sellarlo por todas las caras para que ya esté la carnita en este caso estoy usando cerdo porque me gusta también pueden usar con pollo en este caso lo pueden empanizar o meter al horno y esta misma salsita de ajo con miel les va muy bien perfecto la verdad es que es impresionante siempre el arte que también hay en la cocina como uno puede combinar los sabores para que dé un algo diferente un gusto diferente un gusto diferente correcto y es importante también jugar con los colores dentro de cocina por eso te mencionaba fuera de cámara que a mí me gustaría aprender a pintar porque puedes crear ese enlace en la cocina los contrastes poder ser como una obra de arte por así decirlo porque es lo que muchos chefs hacen cuando vos bajas a un restaurante de estrella de Michelin es una obra de arte que te vas a comer por eso porque mucha gente dice no que es muy caro que no sé qué pero lleva lleva mucho mucho talento mucho esfuerzo y dedicación por parte de los chefs por parte de la gente que cocina para crear crear ese conjunto de comida este que le echamos a las zanahorias es la canela es la canelita le acabo de echar lo que es canela en polvo para crear ese y se sienten los olores no sé si lo sentís se siente muy rico si bien y mira la verdad es que es súper interesante mientras se va terminando y nosotros vamos completando vamos a adelantar pues el resultado final pero adivina quien tiene algo también delicioso en la mano quien tiene contame Raiti tiene algo delicioso en la mano que usted no se lo puede perder así que Raiti vamos contigo como ya pudo ver pues nos venimos a invadirle lo que es la cocina al chef esta mañana y déjeme decirle chef que yo no personal usted sabe que siempre vengo ahí a gustar porque me gusta bastante eso de lo que es la cocina ver los procesos y todo ya pude probar un poco de lo que fue la salsa me gusta me gusta porque a mi siento que lo que son las comidas dulces soy un poquito más que las saladas entonces en esta ocasión la salsa que preparó con el cerdo le quedó muy buena y usted Raiti que ya se sirvió ya está degustando que tal como va todo yo voy a hacer que mi platito de comida el puré de papa está delicioso y la carne de cerdo también como dice yo generalmente no soy muy fan de las carnes como dulces pero esta está bien rica porque no está como tan dulce no es invasiva exacto no es tan invasiva entonces se tiende a disfrutar más mire yo ya estoy ya casi me acabé y usted yo y usted es que lo que pasa con Woldy en esta mañana es que a Woldy le cae un poco pesado lo que es la carne de cerdo entonces Woldy picó lo que fue el puré probó un poquito de la de la de la zanahoria rallada con canela pero está delicioso fíjate la 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 zanahoria es que se me vino se va a hablar de mí pero fíjense que se me fue por un instante el nombre de la zanahoria en español y le iba a decir es que aquí somos bilingües familia y yo estoy disfrutando yo estoy disfrutando de unas ricas galletitas de nuestra emprendedora de hoy de kawaii de kawaii que están muy pero muy ricas también y espero que les haya gustado el programa el día hoy que querés hacer Malcom yo quiero pero mientras yo voy a disfrutar de esto pues nos despedimos y nos esperamos el lunes a las 9 de la mañana chao chao chau